Por eso nosotros, para que nos perdone, tenemos que entregar nuestro alma al Señor Jesucristo, porque Él ya ha pagado nuestro pecado y nosotros por esa cosa no lo tenemos que ser entregados como hijos del Señor. Esta mañana quería compartir esta palabra y todos podemos parar y vamos a orar. Antes de terminar mi mensaje que yo traje.